El sistema de gestión documental KIPUX añade una funcionalidad de tareas para cubrir con el requerimiento de realizar la acción de reasignación a múltiples usuarios. Como se había explicado anteriormente, se dispone de la opción de reasignar, que lo que me permite a mí es, de un documento que yo haya recibido, poderlo reasignar a otro usuario para que éste realice alguna acción sobre este documento, ya sea un informe, una contestación o alguna acción en específico. La función de reasignación tiene la limitante de que puedo realizarla a un único usuario. Y a este usuario yo le estoy traspasando toda la capacidad de ingresar al documento. Sin embargo, hay situaciones en las que yo sobre un mismo documento tengo que pedir a varios usuarios que realicen algunas acciones. Para esto se utiliza la funcionalidad de tareas. ¿Dónde puedo activar esta funcionalidad? En la carpeta de recibidos, yo tengo los botones de acción múltiple. En estos botones tengo la opción de nueva tarea. ¿Cómo inicio el proceso de crear una nueva tarea? Yo tengo que seleccionar un documento sobre el cual yo quiero que se realicen algunas acciones. En nuestro ejemplo vamos a dar clic en este primer documento y voy a dar clic en el botón de acción múltiple, nueva tarea. En el formulario para la creación de nueva tarea yo tengo algunos campos. Tengo algunos campos para yo poder buscar al usuario a quien yo quiero que realice una acción sobre un documento, una tarea en específico. Procedo a buscar al usuario, selecciono el área a la que pertenece, busco el nombre del usuario. Coloco en el campo de fecha la fecha límite en la que yo espero que la tarea esté finalizada. Vamos a poner en nuestro ejemplo la fecha de 22 de agosto. En el campo comentario yo aquí puedo ingresar las instrucciones sobre la tarea que yo espero que sea ejecutada. En este caso pondremos una cadena de caracteres en específico. Una vez que yo haya completado con las directrices dentro del campo comentario, doy clic en el botón aceptar. Me aparecerá en este formulario la información de la tarea que yo acabo de generar. El servidor público a quien yo asigné esta tarea. La fecha máxima que yo esperaría que esta tarea esté completa. El comentario que contiene la instrucción que yo deseo que sea ejecutada. Y el estado. Que me indica que la tarea fue asignada y que debe ser ejecutada hasta antes de la fecha aquí establecida. El usuario a quien yo asigné esta tarea recibirá un correo electrónico con la notificación de que le ha sido asignada una tarea.